Y hoy vamos a estar reaccionando a la canción que se hizo controversial de Little Nas X Y la canción se llama Montero Es una canción que salió hace 15 días, dos semanas más o menos Ya tiene 134 millones de reproducciones Así que vamos a darle play Y vamos a analizar un poco del lado de la producción musical, la mezcla Qué está sonando, todo eso un poquito Bien, atacamos con la guitarrita española esa Son dos acordes con un semitrón a distancia Algo bastante como flamenco, por ahí así decirlo Y al tener un beat ya con guitarra lo lleva para ese lado Fuertísima la voz de los coros, muy bien producidas Uff, ese bajo que entra ahí Tremendo No llega a ser como 808 pero es algo parecido Súper distorsionado Me encanta, que ocupa un lugar así bien chiquitito Tenemos los claps bastante grandes y la guitarra bien de fondo Bien, la voz aguda está duplicada Una de cada lado, se graba dos veces eso Por ahí está una más en el medio, es probable también Y se escucha como que tiene puesto un pitch shift abajo Y arriba también en ciertos momentos Pero se escucha como esa octava más grave como pitcheada Pero está muy mezclada adentro Yo tengo un tutorial donde enseño cómo hacer esto justamente Además de la voz principal, porque está la voz grave de él Pero las voces agudas también están duplicadas con eso Como recién entra el bombo, antes casi no estaba Y todo lo que es, es muy minimalista la producción Está muy buena pero más que nada son muchas voces Escuchen ahora como empieza a tomar cada vez más presencia el bajo Y todo el diseño sonoro que empieza a ver Es muy zarpado La voz ya está filtradita, está como Le sacaron agud, le sacaron graves Y está como un poco, apenita saturada Muy bien mezclada Ese sonido que apareció ahí de la izquierda, alucinante Tenemos las guitarras ahí empezando a jugar con lo que sería Como el ritmo más reggaetonero por así decirlo Porque es un tema con una base bastante latina Pero a su vez tiene como esa cosa medio española De las palmas y las guitarras Y qué más se va a decir Ah, prácticamente hasta ahora no hubo ningún snare Digamos, no hubo nada marcando el 2, el 4, nada de eso Está todo como Hay lugar, hay espacio Eso está buenísimo Escuchen como acentúa El final de cada una de esas frases Se agregan otra voz encima Va ahí con un delay Medio, un poco resonante Un poco saturado Y ahí le agregaron la voz grave de él Que la pichearon para abajo Le agregaron distorsión Y está cumpliendo función de un bajo Tipo, es tremendo Obviamente está modificada la formante Para poder lograr eso Porque si no queda como medio Pierde definición Pero van a ver que tiene como bastante Como distorsión digital Por así decirlo En los medios agudos Ahí hay una reverb Con shimmer dando vueltas Que es una reverb Que le agregan como un par de octavas más agudas A la voz Y tiene que estar armando Como algo así de paneo Súper interesante Me encanta eso Cómo se va simplificando La base para Ese instrumento medio étnico Que parece ser un instrumento Como medio de viento Chino, árabe Algo así Me recuerda mucho De las cosas que suele hacer Blackpink De cierto momento Como reducir Y quedarse con una melodía Así medio étnica Que te lleve a otro lugar Me encanta el recurso Trámela la producción de este tema Y súper disruptivo Así que lo banco muchísimo Al Lil Nas Y dejame abajo en los comentarios Que te gustaría Que reaccione en el futuro Obviamente te dejo acá mi Instagram Si me querés seguir Si querés seguirme por ahí también Podés escuchar mi música Está abajo en la descripción Y también te recomiendo Mis cursos Que también están en la descripción Nos vemos en el próximo video Soy Ludi Piluso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!